¡Suscríbete al canal! Y vamos a continuar con A Plague Tale, este jueguillo de sigilo e infiltración que tanto nos gusta con las retillas. Y vamos a ver qué es lo que pasa en este capítulo. Si no recuerdo mal, no habíamos terminado, ¿no?, el capítulo. Efectivamente, estábamos todavía... estábamos todavía que nos quedaba un trozo del capítulo este. Pues a ver si nos terminamos el capítulo. Es verdad, es verdad, lo habíamos dejado aquí. A ver, ¿y esto cómo era? Llega al patio interior. Vale. Sí, veníamos de allá atrás, que nos había costado un montón. Y ahora estábamos aquí, venga, pues vamos allá. No sé si queda mucho o poco. No, si el capítulo es corto, tampoco pasa nada. Vale. Tenemos a ese tipo ahí, pero... Tenemos allí otro... Oye, pues ese no lo podíamos cargar, ¿eh? Toda persona que no nos moleste, siempre facilitará el trabajo. No creo que ya habéis vivido todo eso. Es aún pérdida aquí. Es siempre pérdida. Espera. Hay otro cofre allí. Espérate, 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 espérate. A ver si la podríamos matar si se quedara ahí al lado del jarrón. No, este no nos va a cazar. Nos va a cazar. Nada. Mata, mata, mata. Mátame, mátame. Que no, que no quiero con... Venga, mátame. Vale, tío. Mátame. Porque habría que... Hay que cargárselos a los dos a la vez, si no... A ver, eh... ¿Qué es lo que se va a hacer? Bien hecho, bien hecho, por favor. Ahora se espabila este, tío. Eh, ¿se le ha ido la olla al nota o qué? Vale, no se puede hacer a leches. A leches, no se puede. Vamos a tirar para abajo, que está claro que combatiendo no estamos logrando nada. ¡No se puede. Bien dicho, ajá. Es que encima no tengo flechas ni tengo nada tío He perdido el ritmo, he perdido el ritmo Vamos a ver, porque es que, claro, yo no me acuerdo ya ni de por dónde había que tirar ni nada Vale, vamos a ver, para allá no puedo porque están esos Bueno, vamos a entrar en bucle, en serio, vamos a entrar en bucle ya, venga, gata, me venga, que sí, que sí Hemos entrado en bucle, ya está, hemos entrado en bucle, es imposible ¿Ves que tú entras en bucle ya? Vamos despacio, venga Aquí nada Es que eso de no poder cargarme los tíos Es una mierda Vamos a ver, si yo bajo me ve el tío ese, pero si no bajo Tampoco tengo solución porque Aquellos de allí Bueno, podríamos tirar este pero con la mano ¿Por qué no me dejas disparar el jarrón? Déjame disparar el jarrón ¿Para qué intentar una vez más? ¿Para qué intentar una vez más? Ya al otro no le he pillado Vente pa' acá, vente pa' acá Alejémonos Alejémonos Sí, pero no le podemos matar, si es que es la movida Ah, mira, sí, aquí tenemos una flechita Venga, menos mal Hemos salido del bucle infinito No me podías dejar recuperar la flecha después de matar, ¿no? Amigo Parece que está lejos En principio no debería habernos, ¿no? Ah, mira, si yo podía haberme cargado a estos con las ratas, ¿no? Esta red es la típica red por la que suben las ratas Pero por aquí Me he dado yo cuenta de que había ratillas por aquí Por aquí, por aquí Baja, baja Todo mierda, se ha encendido ahí el fuego ese, tío A ver, apágate, apágate, amigo Ahí está, vamos, corre Corre, que se nos escapa Vamos, avanza Por ahí, por ahí, por ahí Venga Venga Ahí atrás, pero A ver, yo tengo que pasar por allí ¿Cómo se baja? Se baja por aquí A ver, separemos Nos De nuestras amigas Las ratillas Por aquí hay algo para coger Sí, mira Eso que no sé lo que es, pero bueno Tenemos que venir para acá Nada, nada Vuelve, vuelve Por ahí no es Por ahí no es ¿Será por aquí, entonces? Sí, por aquí puedo Porque además hay luz Vale A ver, tenemos que pasar Por aquí, por ejemplo Podemos, ¿no? Entonces, jarrón Con Stingis Venga, ratas ¿Queréis meteros por ahí? Venga, meteros por ahí De hecho Eh, niño Cógete las ratas ¿Dónde están? Ah, mierda Venga, corre Antes de que se nos gaste No Todos tienen antorchas Así que No No nos sirve de mucho Vamos a intentar cruzar Vale Vale, tenemos uno allá arriba No tenemos aquí palos ni nada, ¿no? Estamos aquí un poco atrapados, ¿no? Ah, hay unas escaleras Aquí no las estaba viendo El problema ¿Cuál es? Ah, bueno Espérate 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 Si yo intentara Extinguir ¿Dónde está el tío? Ahí arriba Si yo le pudiera Si yo le pudiera Extinguir a él La movida No, no hay manera No me dejan, ¿eh? No me dejan pasar Bueno, pues... No Como era Odoris Vamos, hombre Déjame pasar No me seas cansino No No me volverás a poner arriba Otra vez, ¿no? No Vale Vale Odoris No Venga Hay que usar Eh... Espera un momento Eh... Refracta Vale Para Y coge las cojas de la caja Está siendo complicadete, ¿eh? Vale Ahora lo mismo Refracta Venga Y ahora para arriba Venga Vale Ahora para Estamos llegados Vale El problema ahora es que este tío Tiene casco Y yo no tengo Nada para matarle A ver si hay por aquí alguna flechita o algo Vamos a las ratas A ver si le extinguiéramos ¿Cuánto tardan en encenderlo de nuevo? Uy Que nos ve el muy mamón No nos ve porque el juego no quiere que nos vea Pero vamos Pero vamos ¿Eh? Porque fallado Vale Venga ratas, rápido Déjame pasar Dejame pasar Aquí, por aquí Vale Aquí abajo No hay nada, ¿no? Que queramos Vale Otro Stingis Y al del otro lado Es que poquitas flechas dan Los muy mamones Vale ¿Me dejáis pasar? ¿Eh? Ratas Atacad No atacáis Vamos a escondernos entonces Vamos por aquí mejor Yo no sé de dónde ha salido ese soldado ¿Quién nos ha visto ahora? Pues, 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 pues Vale, vale Vale, nada Vale, tranquilo De hecho, está ahí el tío, ¿eh? Échate, échate para acá Anda Si yo ahora subo y le apago eso desde arriba Arriba yo no le puedo dar, ¿no? De hecho, ya no sé ni dónde está Le perdí A ver, coge el palo A ver si nos dejan subir por las escaleras esas Vale, ya estamos aquí arriba El niño ya no nos sirve de nada, vale Ahora tenemos esto Hemos gastado el poder demasiado pronto, tal vez Aquí hay alguien Tenemos aquí cositas Ah, mira, espérate, espérate Que le vamos a trincar Le vamos a trincar y él no se lo espera Lo siento, amigo La vida es así Vale, me puedo venir para acá Ah, mira, hay una flechita ahí Que nos viene de lujo Bien Vale, cargadita En principio ya no hay nadie más, ¿no? Ahí, ahí, que brilla Vale A ver, si podemos empujarle Ahora que lo pienso Siempre se me olvidan las habilidades estas Puedo empujarle Vamos a ir Amicia, Milo es justo derrière este muro Yo sé C'est justo para saber si tu es prate Pas vraiment Pero si No No La puerta está abierta ¿Qué es que se pasa? Hay una vez, hay otra Vamos a ocupar de Vamos a estar cerca del but Y si hay un en la chapelle Promete-me a que on retorne a voir mamá y Lucas Uy, je te le promete Vale, esto Lo hacemos otros fingis Oe, me equivoco de... Dios ¿Qué es que no le da? ¿Qué es que no le doy? Ahora Hemos perdido una flecha ahí Totontamente Totontamente Y hay otro Ah, ese vale Pues ese Ese que va a morir también Vale Vale Y ahora Volvemos a encenderlos Vale Vamos a bajar por aquí ¿Qué hay por aquí dentro? El cofrecito ¿Cómo se hace para que...? Paso del cofre Vamos a hacer esto Bueno, espérate, espérate Esto vale Sí No sé, tío Yo ahí creo que... Bueno No creo nada Mejor no creo nada Mejor no creo nada O sea, se supone que ya hemos abierto la puerta, ¿no? Sí Vale, tenemos ahí a la gentuza esta Para ese no le voy a poder dar de momento hasta que no vuelva Es que estoy aquí muy a... ¿Por qué no le he dado? Ahora Vale Porque no puedo Bueno, porque esto es... Se quiere encender A ver, amiga Refracta Refracta, refracta Vale Vale Vale, no me voy a refractar aquí En este otro Sí Eh... Sí, ¿no? Venga, abrí la puerta La puerta no se puede, ¿no? O sea, que para que no hay nadie, ¿o qué? Todo y andando normal Vale Vale Porque aquí no hay ratas, ¿eh? Por ahí tampoco hay nada, ¿no? Vale. Pues venga, la puerta. Hold the door. Por si no lo sabíais, los que no hayan visto Juego de Tronos, pues que no escuchen ahora. Y los que la han visto, que sepan que se la han visto en español, se han perdido una de las cosas más guapas de todas. La historia de Odor, que en español no tiene sentido. Hold the door. La historia de Odor. Bueno, por aquí no hay nada. Creo que aquí se va a terminar el capítulo, porque si no sería muy largo, ¿no? ¿No es el capítulo? ¡Gracias! 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 Una dinastía de imbéciles. Encore ce symbole, pourquoi ? Elle est en colère. Terrifiée pour le porteur. Il est si jeune. Elle veut le libérer. Et elle sait où ils l'ont emmenée. Le sanctuaire. Le palais. Le fort. La carte. C'est là qu'ils l'ont enfermée. Attends. C'est si facile que ça ? Tout simplement sous la carte. Tout simplement. Le don d'une protectrice à une autre protectrice. Oui. C'est limpide. Muy bien. Oui, bref. Rien qui ne change de votre quotidien. Retournons à la carte. Voilà. Vamos a salvarle, hombre. Aunque nos haya traicionado. Oh, mon dieu, mon dieu, chaval. C'est encore... C'est une mauvaise de piedra. C'est... C'est la... C'est la cargée, va, básicamente. Toi. C'est toi. Tu as entendu mon appel. Mon offrande t'a plu ? Je peux t'aider à régner. J'ai des hommes, des esclaves. Vous les avez tous tués. Pour toi ? La comtesse, elle se prend pour une mère. Mais t'as pas besoin d'une mère. Des deux fidèles. Arrêtez, des idées à ma place. Oh. Oh. Hostia, la chavala, comme une épée, hein. C'est la fille de la peinture. Non. 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 C'est elle. Coge le cuchillo, tia. Cógelo. Cógelo, non le dejez ahí. Que están muy caros los cuchillos en el medievo. Conseguir un cuchillo es una odisea. tenemos que rescatar a nuestro amigo el que nos trae cien no no pero porque ha disparado si yo no le he dado al botón mátame, mátame me quiere recuperar esa flecha mátame, ¿no? y no había soltado el gatillo y no sé por qué ha disparado vamos a ver tengo la flecha, ¿no? y no es de fuego, vale a ese hay que matarlo con una piedra ya sé ¡oh! 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 ¿y ese flechazo? ¿de dónde ha venido ese flechazo? ¡hasta! ¡enorme, ¿no? esa flecha muera tan grande hay un tercer soldado que no... no, no sé de dónde ha salido ese vale madre que no no me dejan espacio a maniobrar a ver ahí está hay otro soldado no se... ah, mira aquí está ahí el mamón no lo había visto vale, he volvido para atrás se habrá apagado esto vale, tengo dos flechas ¿dónde estás? mamón que se ha quemado el solo jajajajaja ¿en serio? ah, no, no se ha quemado pero... pero debería haberse quemado porque ha tirado la bomba contra... ¿dónde estás? ¿dónde está la peña, tío? ahí, ahí ese no ha muerto ahí hay otro, vale y ese coge flechas, coge flechas y otro más venga venga, contraataca que este no tiene casco ah, no puedo contraatacarle a este porque tiene escudo vale, venga aceptamos escudo como... como excusa para no atacar estas son las típicas zonas que no se me dan nada bien ¿dónde está la peña? ¿dónde está la peña? ¿dónde está la peña? vale, tú fuera pero si no le he dado de disparar te lo juro no entiendo por qué hace eso tío ah, que es que si le doy en el casco no... vale, pues entonces matame matame, boluda matame, boluda tú, matame si no me matas te mato yo aquí ahora, ahora vale, a ver primero al de la lanza después al otro tonto después al arquero 12 rápido, rápido vale, ese hecho ahora esto vale, ese muerto flecha onda vale, siguiente ¿dónde está? allí vale vale, ballesta de nuevo ¿quién nos ha lanzado el jarrón ese? ¿dónde está? no lo veo ¿dónde está? la peña, tío ah, mira ya va a salir ese es el de antes que no había muerto corre, corre, corre vale, y este tío ¿cómo se le encara? habría que atontarle de alguna manera ¿no? como Doris por ejemplo ah, no espérate 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 ya sé, ya sé cómo se hace ya sé cómo se hace sube, sube, sube para acá nos persiga ¡eh! le va a bajar, tío déjame bajar déjame bajar déjame bajar no me dejas bajar vale es que a ese no le puedo dar la cabeza tampoco le puedo pegar un flechazo entonces ¿cómo lo hago, tío? o sea no sé cómo lo hago pero pero tiene que dar la casualidad ¿qué no le doy? ahora ese debería morir de un flechazo ¿no? no sé por qué luego aguanta el tío o es que es otro vale tiene que haber otro arquero que venga por ahí ah, no, es que aquí hay otro vale, vale no, eso no se ha auto quemado vale y ahora con la onda también vamos a ver vamos a ver ¿vienes por ahí? ¿dónde vienes? ¿por ahí? no me deja el mamón no me da tiempo ¿cómo corre tanto? se notaban dando venga, venga, venga ven, 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 ven ahí está corre venga eh, ballesta o es, no, eso es un arquero vale, este ballesta ahora coge más flechas no, ya vale, ¿no? flechas, flechas ya no hay más flechas es que hay demasiada peña, tío hay demasiada peña me van a matar, tío ¿he visto flechas? ¿dónde estaban? ¿he visto flechas? ¿dónde estaban? aquí, aquí, aquí es que es demasiado complicado, tío no me gusta yo lo siento, pero a mí es que los juegos de sigilo cuando te meten en escenas de acción no me molan, digo son demasiado complicadas venga, ese aguanta vale estoy cogiendo vale, ahora viene el cansino corre, colócate aquí viene el cansino vale, siguiente venga muy mal asoma, asoma 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 ¿lo he matado o no lo he matado? dios a ver a ver ¿quién queda? niño, ataca con las ratas ya, tío que estamos que está la cosa muy chunga hay otros hay otros queda el arquero no tengo más flechas sí, hombre ¿socios? ¿se os va la olla o qué? ah, vale, vale diga así, niño usa las ratas no bueno no ça suffit arrête mourir ils sont morts tout est en train de s'effondrer on voit partir amicia par ici vers la mer vite ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hugo, ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué te llores? ¡Porque te vas partir! ¡A causa de mí! ¡Suscríbete! 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 ya sí bien aleluya hemos terminado el capítulo 10 oye nos ha costado dos días hacer el capítulo 10 una hora dos horas dos horas entre los dos dos horas ha sido exactamente porque la otra vez fue un minuto una hora y diez y ocho algo así prácticamente dos horas y son las amicia a todos y yo no sé qué se pasa Vale, ya está, ¿no? Este es el final Capítulo 11, la cuna de siglos Vale, pues nada, lo dejamos aquí entonces Muchas gracias por vernos, ya sea aquí o en Youtube Dificio, directo, móvil, televisión Realidad virtual Lo que queráis Aquí os esperamos Para seguir jugando otro día En este apasionante juego Llamado Ratillas a Tuti en el medievo Hasta luego